El ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, EMACEO, y la Asociación de Centros Comerciales del Ecuador presentan ¡Una divertida historia para aprender a vivir mejor! ¡Comenzamos! En mayo del 2011, EMACEO inicia la campaña de difusión y promoción de las tres R's en Quito, reducir, reusar y reciclar. Para esto, el alcalde de la ciudad y EMACEO firmaron un convenio con la Asociación de Centros Comerciales, los que se comprometieron a hacer puntos de clasificación y acopio de basura diferenciada. Con el fin de reforzar el mensaje para los más pequeños, un equipo de actores, guionistas, productores, músicos y sonidistas de código como un estudio, asumieron el reto de crear y montar una obra de teatro en corto tiempo para dar vida a tres personajes de caricatura, los que difundirán el mensaje y generarán conciencia y cambio de actitud a través del juego y la alegría. ¿Qué tal le pareció la obra? Muy buena porque nos hace pensar y nos hace dar cuenta de las cosas que estamos haciendo porque la mayoría de personas no reciclamos la basura sino votamos por votar y no nos damos cuenta del daño que hacemos al medio ambiente. En cambio, esta pequeña obra de teatro nos hace caer en cuenta lo más que estamos haciendo y que podemos solucionar las cosas también. Ok, muchísimas gracias. Para salvar el mundo no hace falta ser superhéroe. Ese es el nombre de la campaña de las tres R's de Maceo y es el nombre de la obra de teatro que se presentó los fines de semana de junio y julio del 2011 en los siguientes centros comerciales. Centro Comercial Iñequito, CCI. Centro Comercial El Bosque. Granados Plaza. Centro Comercial El Recreo. Condado Shopping. Villa Cumbayá. Plaza de las Américas. Ventura Mall. Quicentro Shopping. Quicentro Sur. Morel Jardín. Adicionalmente, estos personajes aparecieron y acompañaron a los corredores de la carrera Quito Últimas Noticias. A los ciclistas, empleados municipales en la Plaza Grande. A los trabajadores de Maceo, de la Forestal y la Occidental. Y a los niños en el Parque La Carolina por tres ocasiones. Estuvieron también en la Feria del Reciclaje en la Plaza de los Presidentes y en la clausura del curso vacacional de Calderón, logrando una audiencia de aproximadamente 9.500 personas. Es importante acotar que gracias al esfuerzo de Maceo se logró el interés y la difusión del mensaje a través de entrevistas de diferentes medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión. Es importante que reciclen, pero que vengan a dejar acá, al Centro Comercial, la basura clasificada, está claro. ¡Reucir! 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 ¿Qué te pareció? ¿Te gustó la obra del teatro? ¿De qué se trataba? De reciclar, reusar y... ¿Y reducir? Y reducir. ¿Y qué tal les pareció la obra? Muy bien. Chévere. ¿Sí? ¿Qué aprendieron? Eh... a reciclar. Interesante, nos ayuda a concientizar sobre el cuidado al planeta. La obra bonita, ¿sabes? Es incentiva a que la gente siga colaborando y ayudando para que el planeta no se contamine más de los que estamos. Tenemos la obligación de ayudar. ¿Les gustó? Sí. ¿Por qué? Sí, porque aprendimos a reusar, a reducir, reusar y reciclar. Y con esto, incentivar a la gente que sigamos manteniendo, reusando, reciclar. ¿Ustedes creen que este mensaje se debería de difundir en otro lado? Sí. Claro, sí. ¿Dónde? En todos los centros comerciales, en los lugares, en los colegios, en las escuelas. Y esto es solo el inicio de una campaña que pretende cambiar a Quito. Ahora te toca a ti. Tú también. Reduce, reusa, recicla. Porque para salvar el mundo... ¡No hace falta ser superhéroe! ¡No hace falta ser superhéroe!